A veces cuando se habla de drogas que han sido utilizadas durante cientos o miles de años por tribus o pueblos que, por ejemplo, han usado el DMT en forma de ayahuasca o el 5-Meo DMT o la mescalina o la salvia divinorum, por ejemplo, ¿se tiende a considerar que esas drogas son de algún modo propiedad de esos grupos de personas o que sería arrebatarles algo o utilizar de mala manera esa droga si la usamos de una manera diferente a como la usan o la han usado esas personas en esos grupos? A mí me parece algo totalmente ridículo, me parece idealizar a una gente que al fin y al cabo es como nosotros lo que pasa es que con otras costumbres y otros hábitos y que seguramente vivirían como nosotros si viviesen aquí y me parece un poco paternalista e intrusivo el pretender meterse en cómo otra persona toma esas drogas hay gente que cree que necesitas un chamán para tener cierto tipo de experiencias con ciertas drogas es como si aquí alguien necesita un cura para que guíe su existencia y su experiencia mística de alguna manera hay gente que no necesita ningún cura, hay gente que no necesita ningún chamán y hay gente que no necesita irse al Amazonas para tomar una droga y sacarle provecho porque en el Amazonas no existe nada especial que te haga entender eso de ninguna manera especial igual que cualquier otro sitio, igual la experimentas de una manera diferente pero por el contexto, por el lugar, igual que puedes estar en el monte o en tu casa y será diferente pero no porque sea en el Amazonas, ni porque sea en México, ni porque sea en cualquier otro sitio yo es que lo que quiero cuando tomo drogas es liberarme de mis propios límites y lo que menos me apetece es que venga otra persona con sus límites a dirigir mi experiencia porque ese chamán o quien sea tiene sus limitaciones, tiene sus creencias, tiene sus condicionamientos y yo no tengo ningún interés en que me los meta en la cabeza o en que condicione mi experiencia y el decir que es hacer algo equivocado o no acercarse correctamente a esa droga o no tener una experiencia realmente interesante o profunda si no tenemos a este acompañante que nos va diciendo tú vete por aquí, tú vete por allí es como decir que una persona que vive en el Amazonas no puede probar la anfetamina o el MDMA allí en el Amazonas que tiene que venir aquí y tiene que irse a una rave para probar eso porque si no, 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 mira, ya no mami así no se toman las cosas tienes que venir a una rave, tienes que poner tecno y tienes que dar botes si no, no puedes tomar la anfetamina de forma legítima tú no puedes hablar de la anfetamina tú qué sabes, tú eres un ignorante sabes temas ahí en el Amazonas entonces, quien necesite guías espirituales pues allá tú, con tus curas y tus chamanes y tus guías espirituales, tus gurús y todo lo que necesites pero no pretendas que el resto tengan tus mismas necesidades a mí me parece, como he dicho antes intrusivo, paternalista, cateto, paleto y gilipollas así, hablando claro